Y es que el amor crece en las plantas Como pequeñas espinas rojas Y es este amor que nunca muere El que envenena, el que envenena Y es que el amor está en el aire Como buciélagos sedientos de tristeza Son los labios de la muerte Los que nos besan Los que nos muerden Y es que el amor Y es que el amor Es un animal perdido Y es que el amor duerme en las casas Como enfermeras Con un turno de noche Y es este amor de manos blancas El que nos cuida Y el que nos mata Y es que el amor Y es que el amor Es un animal perdido Y es que el amor Y es que el amor de manos blancas El que nos cuida Y es que el amor Y el que nos mata Y es que el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.